Música 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 Ya que quieren establecer entre ustedes esta alianza matrimonial van a decirse las palabras propias del compromiso matrimonial se ponen de frente en una, dos, tres, tres, tres Bien Música Adelante Yo, Julio César, se acerco a ti como me importa y prometo que a ti en lo próspero de los besos en la salud y en la felicidad y amarte y respetarte todos los días de mi vida Música Que el Señor confirme con su costal este conocimiento que ha manifestado delante de la iglesia Música 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 que se han creado que se han creado pero bueno Dios en el que ha un hombre real de la vida oremos al Señor que no hay un ánimo en la plenaria para que estos esposos y estos hijos esta familia que se ha que está compregando ese inicio precioso como iglesia romántica reciba la gracia y persevere en el amor todos respondemos te rogamos Señor por la segunda iglesia que unida bien el nombre del Señor y entendida por todo el mundo rogamos al Señor por nuestro pueblo por su prosperidad por todos los que vivían rogamos al Señor por los que están de viaje por los enfermos y prisioneros por los pobres y todos los que sufren rogamos al Señor por nuestros hermanos para que el Señor nos vivan en un reino de paz y felicidad rogamos al Señor amén todos los padres santos que nos presentamos en el corazón de hijos por el reino de Cristo nuestro Señor amén nuestro Señor Amén. 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 Gozada, gozada, gozada en el cielo. 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 Por fin nos rende, adiós, amén, 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 amén. 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 Que sea testigo el amor de Dios en el mundo, para que los hombres y abrimidos, sabiendo que encontrados en ustedes, cantura y conservo, nos rezan a tu gratitud en tu magnitud y en la casa eterna del Padre. Amén. Y que la bendición del Señor Dios, oh Dios, Padre, y Hijo, Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes, sobre su vacía, entre los días de la vida y paz, y permanezca para siempre, y que la bendición del Señor Dios, oh Dios, Padre, y Hijo, Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes, sobre su vacía, entre los días de la vida y paz, y permanezca para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, memoria, paz, paz, y permanezca para siempre, que la bendición del Señor, oh Dios, Padre, y Hijo, Espíritu Santo, que sienta sobre ellas, Bien, vamos a cantar el día de hoy para presentar un ramón de corres de la bendición y un cantito a María. Bien, vamos a cantar el día de hoy para presentar un ramón de corres de la bendición y un cantito a María. Bien, vamos a cantar el día de hoy para presentar un ramón de corres de la bendición. ¡Gracias! 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 i'm like wait what did i just went there i'm all laughing out late bye no, thank you tío tía, un saludo a la cámara Felicidades Felicidades gracias chico nos vemos ahorita y a la otra pareja linda hola a ver cuándo toca la siguiente boda eh para que volvamos otra vez para otra boda ok pero ojalá que alguien se tiene que casar para que venga exactamente no te creas no te creas si para que podamos venir que de repente apareciste en mi vida haciendo revivir la ilusión perdida que hace ya tiempo adormeció dentro de mí que eres tú y fuerte aplauso para ellos con mucho cariño con este mismo aplauso les pedimos a nuestra bella pareja que pasa en la mesa principal y que pasa en la mesa principal que pasa en la mesa principal y y la camila hermosas, say hi guys Camila Camila Where's my money? Where's my money? Where's my money? You hide my money? Aww How beautiful Jacky Okay, okay, a photo Jacky, come here Jacky Yeah Yeah No 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 Foto, foto rápido. Mi mamá, foto rápido. Una foto. Mamá, foto rápido. Hola. Que está el mismo. ¡Adiós! ¡Boo! ¡Boo! ¡Qué lindo! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Chao! ¡Look at his cheeks! ¡They're so red, huh? ¡Look at his cheeks! ¡You might have a temperature! ¡Hey, you check! ¡Is your hands warm? ¡Caos my next weekend, ¿no? ¡La cabeza! ¡Dalea a la cabeza! ¡Cara de la cabeza! que hermosas muchas gracias estamos muy agradecidos por todo el apoyo gracias a Dios gracias a Dios gracias a ustedes nos amamos mucho nos quedamos estamos muy agradecidos con todas las personas que están aquí con todos los que tuvieron que ver para que nosotros cumpliéramos nuestros sueños muchas gracias están cerrados gracias felicidades a la pareja gracias gracias una más una más otra una de las I just woke up, I'm not in the mood. I just woke up, I'm not in the mood. I just woke up, I'm not in the mood. I just woke up, I'm not in the mood. I just woke up, I'm not in the mood. I just woke up, I'm not in the mood. I just woke up, I'm not in the mood. I just woke up, I'm not in the mood. I just woke up, I'm not in the mood. I just woke up, I'm not in the mood. I just woke up, I'm not in the mood. I just woke up, I'm not in the mood. I just woke up, I'm not in the mood. I just woke up, I'm not in the mood. I just woke up, I'm not in the mood. I just woke up, I just woke up, I just woke up. I was in the mood. I was in the mood. Hey, look how beautiful princesses. Hi. Say hi to the camera. You have to say hi to the camera. It's the camera, I'm recording you, so you better be nice or else you're going to come out on camera being mean. You have to be nice. Say hi Luna. Hi. Dile felicidades a mi tío Julio. Felicitados. Laura, dile felicidades a mi tío Julio. Ay, ay, igual que Luna. Somos iguales. Somos iguales. Hi, mamá. Luna, digo, hi. Ya le dije Luna a ella. Es que... Luna es una nombre tan hermosa. Por eso me quedé confusa. Ya. Oye. the 가루 鷹 鷹 A A A A A A A A No te cuento de tu fe. Te adelanta, no te cuento de tu amor. Y tú eres, pero si no puedes ver más. Vuelve de ti hasta el final. Y tú eres, más allá de tu vida. Y yo te cuento de ti. con igualidad que siempre ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡No, sal Ecuador! Por eso me voy a olvidarte, por eso te llevo dentro Muy dentro de la persona, aquí en Azcarrero Aquí en Azcarrero, aquí en Azcarrero Aquí en Azcarrero Carmen, por eso me voy a olvidarte, por eso te llevo dentro Muy dentro de la persona, aquí en Azcarrero Aquí en Azcarrero, Carmen, aquí en Azcarrero Y para que sigan bailando ¡Y arriba los dos! El aplauso fuerte para ellos Y a los que están en la pista que te sigan divirtiendo Y a los que están citaditos los invitamos a bailar A veces estaban en esta canción que no fue bailar en ninguna fiesta Y esto dice, ¡así! ¡A la 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 Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino Una botella de ritmo Un suspiro, una mirada Una arena de alta, jajaja Una cara en el espejo Un amigo con consejo Una gente con el héroe Aunque no llegues primero Un caballito cerrado Que no ocurra por mi dedo Un caballito cerrado Un caballito cerrado Y la vidinderlo Y la vida es el abandono De la vida Que la vida es un amor Unекс ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 A ver a los padrinos que faltan, por favor, pasan a la mesa que se paga. ¡Váganse, bonita! ¡Váganse, bonita! ¡Váganse, bonita! ¡Hermana, guía! ¡Hermana! ¡Ándale, ándale, cármela! ¡Copas, copas! ¡Copas, pati! ¡Papito, copas! ¡Mami! ¡Ah! ¡Mauro! 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 ¿Quién más falta, quién falta? ¡Mauro! 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 ¡Por favor, pasan a la mesa principal para el tindis, por favor! ¡Ay, qué más vamos a tomar así! ¡Joni! ¡Abre el pate, tindis! ¿Pero no le gusta a otro lado, para hacer ya así? ¿Nos hacen una enseña cuando estén listos? ¡No! 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 ¡Papi! ¡Papi! ¿De dónde me metes? ¡Papi! Bueno, a continuación, les pedimos a todos los invitados, ponerse de pie con su boca en la mano. ¡Papi! 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 ¡M Paris! ¡Suscríbete al canal! 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 Tío, te amo. Y tía Adriana, bienvenida a la familia. A toda la familia entera. No te creas. Te amo mucho tía. Felicidades. Felicidades. Laura, unas palabras a mi tía y tía. Felicidades, tío. Un beso. Y tía. Felicidades. Felicidades. Ori, unas palabras a mi tía y tío. Qué bien. Qué bien, muy cábil. Felicidades. Ojalá un día podamos acabar en el amor así. Ojalá. Un día. Es cochino. Una boda así porque hay un verga. No mames. Felicidades. Felicidades a los tíos. Ay, pues ya dale un besote a esa chile. No manches. Felicidades al tío. Felicidades. Tío abuelo, ¿eh? Es su tío abuelo. ¿Tío abuelo? Qué lindo. Ok, felicidades. Te he hecho. Te he hecho. Te he hecho. Te he hecho. Dámelo ahí. Felicidades al tío Julio. ¿Estamos grabando? Sí, pues va a ganar tu tema. Lo voy a poner en YouTube. Dile felicidades. Dile felicidades. Dile tío, felicidades. Un día yo voy a tener... Córtala, córtala. No es que me lo voy a estar viendo. La verdad es que prueba, córtale. Sí, Julio, qué felicidades. ¿Quién sabe qué? Ya estoy grabando. Córtalo. Jorge dice que felicidades y que te quiere mucho. Oye, me está grabando y no me dice felicidades. Que le diga felicidades a mi tío, ¿verdad? ¿Y aquí? ¿Y aquí? Sí, córtalo, por favor, para pensar en algo. Ah, ok. Por favor. ¿Cuánto tiempo le dices? Para pensar. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. A ver, Santi, buenas... Felicidades, Patrino. Te quiero. Besote. Bueno, mami. Gracias, Santi. Mami, unas palabras al tío. Ay, pues qué te puedo decir, hermano, que estoy feliz por tu boda, cuñada. Muchas felicidades a los dos, los amo. Y que sigan teniendo la vida tan maravillosa y bendecida que ha tenido por estos más de 20 años. Los quiero, felicidades. Los quiero, felicidades. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!